En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Después de un año entero, buscándome la vida, no hay nada que me impida Gozar mi navidad, la falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie porque me voy pa' allá La falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie porque me voy pa' allá Y al estar con mi gente, yo le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mis amigos, para que por la noche se junten conmigo Y es que en la vida hermano, después de trabajar, hay que sacar el tiempo pa' bailar y pa' gozar Y compartir alegre, junto a las amistades, por eso estoy sabroso En estas navidades quiero bailar Ay, estas navidades son para gozar En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar En la avenida del puerto, me bebo mi cerveza Y allá en el monumento, eso es rumba y fiesta En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Y allá en la avenida del puerto, yo le digo a mi vieja, despú Y allá en las llamadas juntos, si no haces mirar, en estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Se escucha un aguinaldo en la madruga Me paro de mi cama y arranco callar En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Se ve toda la gente llegando de los países Los tigres preguntan ¿Qué me trajiste? En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Yo espero el cañonazo con mi mamá Con toda mi familia y con mi papá Coge pa' acá pa' que sepa lo que es Swing, swing, swing Si te fatigas mucho de tanto trabajar En estas navidades tú mereces gozar Tú mereces bailar, mereces vacilar En estas navidades tú mereces gozar Tú mereces bailar En estas navidades olvídate de los problemas Perdona al vecino, al hermano, al enemigo Compra telera, compra uva, compra manzana Y si no hay manzana, cómprate un melón Miente, swing, swing Vámonos, bailar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!